Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere, nada te reprocho Nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé que ahora esto se arreglaría Más te mentiría, si te digo algo Como por ejemplo, que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele que no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambiaste de ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar Se alimenta el ego Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambiaste de ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Haces mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que al hacerme llorar Te alimenta el ego ¡Oh! 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 Gracias.